Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a un día más de clase, a un día más de labores, y vamos a dar inicio a nuestra oración del día de hoy. Indíqueme, por favor, si se ven las diapositivas. Indíqueme, si se ve. Ok, vamos a hacer entonces la oración, la iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración la realizamos con las siguientes intenciones, por favor, Nathalie Guerrero. Para que todos practiquemos los valores cristianos y nos esforzamos por vivir santamente. Para que las familias cristianas vivan los valores cristianos practicando el amor y la solidaridad. Para que por intercisión de todos los santos, seje la violencia en nuestro país y el mundo entero. Muy bien, vamos a hablar el día de hoy sobre Santa Inés. Vamos a leer un poquito sobre esta santa, ¿ok? Muy bien, por favor, Jimmy. Era la noble familia romana Claudia. Nació cerca del año 290. Recibió una muy buena educación cristiana y se consagró a Cristo con voto de virginidad. Volviendo un día al colegio, la niña se encontró con el hijo del alcalde de Roma, el cual se enamoró de ella y le prometió grandes regalos a cambio de la promesa de matrimonio. Ella respondió, he sido solicitada por otro amante. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de aquel cuya madre es virgen. Lo amaré y seguiré siguiendo Castro. Romo. El hijo recurre a su padre del alcalde. Esta es, esta la hace apresar. La amenazan con llamas, si no se niega de su redención. Pero no teme a las llamas. Entonces la condenan a morir de Goya. Los padres recogen el cadáver y la sepulcro en el sepulcro paterno. Pocos días después su hermana enciana cae martirizada a pedradas por estar rezando contra el sepulcro. Con mínimas fuerzas superó grandes peligros, dice San Damaso en su epítaco. Por favor, Mina. Todos los historiadores coinciden en proclamar la Martín de la virginidad. Es patrona de los jóvenes de enero de día de santos. Inés, se bendicen los corderos con cuya... Está mal, Mina, Mina. Es patrona de los jóvenes que deseaban conservar la pureza. Ahí tienes que... Leíste más. Lee de nuevo, por favor. Es patrona de los jóvenes que desean conservar la pureza. Cada año, el 21 de enero, día de santa Inés, se bendicen los corderos con cuya lana se tejen los palios. O sea, el distintivo de los arzobispos. En este tiempo de materialismo, sea ella un modelo de castidad para la juventud. La liturgia la representa como modelo de los éxitos que logra alcanzar una persona cuando tiene una gran fe. La fe en Dios y en la eternidad lleva al heroísmo. Muy bien. Por favor, señorita Amaya. Oración de santines. Gloria a santines que fuiste grande en la fe con tan cortada fuerte de las más difíciles pruebas, ejemplos para nosotros que debemos vivir dando testimonio de lo que creemos como el ejemplo. Ayúdanos, santines, a superar las pruebas estando siempre aferrados al corazón de Jesús, sin perder la alegría y la pureza de nuestro interior. Señor, ruego por nosotros para que podamos un día en el que seamos llamados a encontrarnos en el cielo para alabar y glorificar por toda la eternidad a Dios. Amén. Amén. Ok, queridos niños, pues entonces el día de hoy hemos conocido la historia de santa Inés, que es una niña que lastimosamente en su vida se cruzó, digámoslo así, con una persona que se enamoró de ella, pero como ella tenía muy claro, tenía muy claro en su cabeza de que quería ser sierva de Dios, le dijo no, no quiero, no puedo, ¿verdad? Porque ella estaba decidida a amar y seguir a Dios. Pero ¿qué pasa? Esta gente de poder, llena de maldad, pues le hizo daño al punto de que la llevó a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que ella representa a esos jóvenes, ¿cierto? Que quieren llegar castos y puros, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Entonces, esa es la vida de santa Inés. Vamos a realizar la oración que nuestro padre celestial nos enseñó. Por favor, Dana Pérez. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Por favor, Doménita. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, Maités, olor, santo. Sagrada María, vuestra esclava soy. Con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada confesión. Que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como buena madre, dame tu santa bendición. Te la recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos estudiantes, vamos a darle gracias a Dios. Ahorita vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a pedir que, por favor, los ayuden en las evaluaciones del día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por este maravilloso día, Padre Celestial. Y te pido, por favor, Señor Padre Santo, que ingreses en la cabeza de cada uno de estos niños y le des ese discernimiento, Padre Celestial, para el análisis de cada una de las preguntas que a ellos se les presenta. Señor, quita todo obstáculo frente a ellos y darle la sabiduría que solo tú puedes darle a mí. Mis queridos niños, el día de ayer, traumante para mí, hay niños que tienen cero, cero. ¿Sabe lo que es cero? ¿Qué quiere decir que usted no está estudiando? Por favor, hay notas bajísimas. Creo que uno, dos, no sé si me equivoqué, tres estudiantes, Tomás, tienen buenas notas. El resto de los estudiantes tiene cinco, cuatro, seis, dos, tres, cero. Bueno, lastimosamente no puedo compartir con ustedes qué deberían haber hecho en los procesos, porque hay estudiantes que todavía tienen que dar. Pero es netamente claro que no está estudiando. Netamente claro. Inclusive, los procesos que usted pone en la hoja los plantea mal. ¿Qué significa esto? Que cuando usted hace una lección y saca 10, entonces lo copia. Así de sencillo. Y no sabe ni qué es lo que copia, porque está planteando mal los procesos. Así es claro y preciso. Entonces, yo le pido, por favor, encadencidamente que en este proceso de razonamiento, plantee bien los ejercicios, porque usted no crea que no se está revisando. Estoy revisando las hojas. Estoy viendo lo que usted me envía. Y analizo y analizo y yo digo, señor, ¿por qué los chicos no entienden? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En la pregunta número tres. En la pregunta número tres. Que tenía una tabla. Creo que es esa. Sí, exacto. Que tenía una tabla. ¿Verdad? No, 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 no. Esa no es. La del diagrama de barras. La pregunta número dos. Media armónica. Oiga, la mayoría tiene mal. La mayoría tiene mal. ¿Qué quiere decir que no estudió? Moreno, la cámara. Por ejemplo, la número cinco. Que era la del diagrama de barras. No se fijaron. No se fijaron. No miraron bien a dónde llegaba la barra. No miraron bien a dónde llegaba. Mateo Bustamante. Y entró tarde. Hizo la prueba en dos segundos. Y me puso lo que le dio la gana y como le dio la gana. O sea, ustedes mismos no se aprecian, no se quieren, no se valoran. Yo digo, entonces, ustedes, cuando llegan a presencial, van a llegar nulos. Algunos sí han aprovechado y los felicito. Algunos sí han aprovechado y los felicito. Pero, por favor, jóvenes, estudien. Estudien. ¿Ok? Prendanme la cámara o comienzan a sacar de clase a los estudiantes que tienen cámara apagada. Así usted no esté dando evaluación. Tiene que tener su cámara encendida. Mateo, por favor. Mateo, la cámara. Uno. Tienen que dar su evaluación con cámara encendida. Ya usted lo sabe. Ok. Listo. Como lo hicimos el día de ayer, usted tiene en su ingreso a la plataforma de razonamiento. ¿Verdad? Ingresa a razonamiento y usted tiene ahí un subgrupo. En este momento voy a asignar la prueba. Ingrese a la plataforma de razonamiento. Por favor, corríjame si estoy mal. No ha cancelado. Corríjame si estoy mal. No ha cancelado Cárdenas, Castro, Contreras. Cárdenas, Castro, Contreras. No ha cancelado Vélez, Cisneros y Domínguez. ¿Ok? No les va a aparecer la prueba porque no los he puesto. ¿Verdad? A ustedes no les aparece. Bueno, y Romo, que yo ya sé que no se ha cancelado. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir. ¿Y qué vamos a compartir? ¿Qué estoy hablando? Voy a activarle la prueba. Ingrese al subgrupo. Ingrese al subgrupo, por favor. Y vamos a activar evidencia de la evaluación, insumo uno, insumo uno, insumo uno, esto no es crear, cargar existente. Andá, evaluación octavo, razonamiento, primer parcial, segundo quimestre. Asignar. Asignar. Ya. Estamos hoy día 11. Son las 8 y 9. Termina a las 8 y 50. De la mañana. Espero tenga a la mano el material que tiene que subir. Pongo asignar. Por favor, mírenme, mírenme, por favor. Sí, ya salió. Ok. Sí, ya salió. Listo. Por favor, trabájela. Los estudiantes que pueden ingresar, ¿verdad? Y de una vez voy a crear la asignación para que suba la evidencia. Si tiene uno o dos ejercicios que hacer a mano, hágalo. O sea, resolverlo, ¿verdad? Evidencia. Evaluación. Razonamiento. Primero, parcial, segundo, quimestre. ¿Verdad? Selección. 9 y 50, se cierra la prueba. 9 y 55, perdón. 8 y 55. 8 y 55. Se cierra la evidencia. Gracias.